Bueno, Resurgimiento. Esperemos que no esté empezada, porque lo ha metido muy rápido. Porque ya llevo dos seguidas empezadas. Bueno, bien. Joder, nivel 6, tío. En serio. Y encima el líder de la patrulla. Al infierno con ellos. Mejor. Buenas noticias, Despas. Nueva tecnología para el despliegue. Cada miembro de la patrulla lleva equipado un sensor de telemetría Arcangel. Esos sensores dan datos de combate y geográficos en directo a los satélites de Arcangel. Las fuerzas rusas están aquí con el mismo objetivo. Luchad por cada centímetro del terreno. Resplegad cerca de los transmisores y recopilad los datos de telemetría. Arcangel premia a las unidades que demuestran un mejor rendimiento con puntos de ascensión. Así que canjeadlos por vehículos de refuerzo. Joder, ya hay dos, tío. Increíble. Y los de mi patrulla todavía ni han llegado. Madre mía. Eh, bro. Vamos a tomar las flas, retarded, oh my god, este apetito de mierda En este juego, las personas están moviendo No le he visto a ese pavo El subnormal del campero, está ahí matado, han parado y todavía no ha matado a nadie El retrasado Puto subnormal La telemetría se encuentra ya al 10% ¡Aquí está! ¡Solicito a entrega del Ranger! ¡Fucking stupid! ¡5 minutos de parada de invasión y no ha matado a nada! ¡Retarded! Zero kills Estiapid Joder, tío Hay tropas hostiles capturando un objetivo Joder, venga, sí, claro ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Véngame! ¡Por favor! Es un normal 0-1 He encontrado a uno A 50 metros de mí Tenemos el transmisor bajo control Empezamos la sincronización Sincronización al 25% Seguir así Granada, va Un transmisor se ha desconectado La señal es fuerte Al Gangel ya puede entrar en un vehículo Vamos, médico Por favor El transmisor está vacío ¡Enemies! Hay otro transmisor activo ¡Han abatido a un soldado! ¡Quírate, no te muevas! ¡Quírate! 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hay otro transmisor cayendo en manos enemigas Captura en curso El transmisor está listo, empezamos el análisis de la zona Hay unidades enemigas analizando la telemetría ¡Qué noob! ¡Retarded! Transmisor conectado, podemos empezar nuestro análisis de telemetría Las tropas enemigas están capturando uno de nuestros transmisores No les dejéis copar el objetivo ¡Tenemos una baja! Las tropas hostiles han capturado uno de nuestros objetivos ¡Vamos! 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 ¡Mi tontería enemiga! ¡A 40 metros de mi posición! Tenemos el transmisor bajo control, empezamos la sincronización Hay tropas hostiles capturando un objetivo ¡Vamos! Hay unidades enemigas analizando la telemetría en uno de nuestros transmisores ¡Archangel ha recibido los datos de telemetría! ¡Solicitad un vehículo cuando podáis! ¡Vamos! ¡至ón! ¡Vamos! ¡Aquí hay una baja! ¡Gracias! Las fuerzas hostiles han capturado uno de nuestros objetivos. Punto de telemetría enrochado. ¡Dios! ¡Está esto lleno! ¡Sí! Un transmisor se ha desconectado. ¡Peligro justo ahí! ¡Hacia el norte! ¡Se ha atacado aquel punto de allí! ¡Peligro justo ahí! ¡Se ha atacado un nuevo punto de telemetría! ¡Peligro justo ahí! 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 Las tropas enemigas están capturando uno de nuestros transmisores. ¡Mierda! Y me mato yo. Las unidades hostiles han capturado un transmisor. Anda, venga, por favor. Anda, venga, por favor. Que vengo limpio y tú estabas tocado. No me toques los cojones. ¡Un regalito para el enemigo! ¡Un regalito para el enemigo! ¡Joder! ¡Vamos a la flaca, retarded! ¡Poligro justo ahí! ¡Poligro justo ahí! ¡Poligro justo ahí! El Gangel ha recibido la telemetría. Todo listo para enviaros un vehículo cuando queráis. ¡No! 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 ¡Joder, macho! ¡Es que hay 25! ¡No me toques la polla! ¡Lanzo granada! Sincronizando con el transmisor. ¡No! Transmisor conectado. Podremos empezar los análisis de telemetría. El análisis está al 50%, pero necesitamos más. ¡Cabo en Dios! Joder, me pillan con la puta C4 en la mano. ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Se tira justo cuando llego! ¡Mmmmmmmmm! vaya ahora todo el rato en combate no me toquen los huevos no te creo nada destruye el helicóptero oh my god habéis llegado al final después este es el último objetivo tenemos el transmisor bajo control empezamos la sincronización he encontrado una amenaza la señal es fuerte enemigo ha batido cuidado granada va joder pues si hay aquí 27 tío no me jodas colega fucking patroc monkeys oh my god fucking noobs of shit no kill nothing retardage soldado ha batido es de los nuestros uno menos análisis de telemetría 75% helicóptero enemigo anda venga por favor no me toquen los cojones oye déjame salir ya por favor pero tío muestras hostiles han capturado uno de nuestros objetivos es que están ciegos los de mi esa si está a 23 metros y no lo ve es que están putísimamente ciegos tío me he cargado a uno si está en la calle al chile ha recibido los datos de telemetría solicitado un vehículo cuando podáis cuidado con ese helicóptero a 110 metros Me cago en Dios, en la puta madre que parió a Satanás y a la Virgen. Me cago en Dios, en la puta madre que parió a Satanás. ¡Archangel! ¡Archangel! ¡Archangel ha recibido la telemetría! Todo listo para enviaros un vehículo cuando queráis. ¡Vamos a la flaca! ¡Vamos a la flaca con el tanque! ¡Archangel! ¡No me cago en la puta madre! ¡No me cago en la puta madre! ¡Soldado herido! ¡Aparece grave! 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 No sé qué cojones he hecho ahí. No sé qué cojones he hecho con el helicóptero ahí. La telemetría está al 90%. Aguantad un poco más. Veo enemigos. ¡El enemigo ha terminado. ¡El enemigo ha terminado! ¡Ehorse, el enemigo no me hace molta! He detectado la luna. La señal es fuerte. Alcantius ya puede entregar un vehículo. El terreno está analizado y la telemetría asegurada. Un trabajo excelente. Por 6 puntos. 525. Oh, shit. Ay, Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.